bueno acá estamos otro día más otro día más reaccionando conociendo música de la buena de la ya conocida de la no tan conocida de artistas ya renombrados artistas independientes acá se reacciona a todo y no le hacemos asco a nada no no vamos por lo que está de moda sino que justamente nos hacemos a un costado de la moda y nos dedicamos a disfrutar de la música en este caso te invito a que te suscribas porque acabas a escuchar de todo un poco no solamente lo más top de los top sino que vamos a descubrir o a redescubrir música hoy le toca el turno a esta muchacha lady lady con un tema que aparentemente la está rompiendo porque aparentemente todo lo que toca parece ser oro así que vamos a ver qué onda con esta muchacha esto es una vídeo reacción y análisis que intenta ser lo más objetiva posible antes de comentar cerciorate de comprender el vídeo para corroborar que hayas entendido lo que digo y no lo veas como una crítica destructiva prefiero comentes con respeto porque quizás yo desconozca cosas del artista o banda así entre todos podemos aprender mucha de la música que aquí se reacciona me gusta y disfruto de muchos artistas y sus temas pero no va a ser una reacción políticamente correcta solo para agradar y o ganar suscriptores o likes lo que está bien está bien y lo que no pues siempre habrán cosas peores espero disfrutes el vídeo gaurín te da la bienvenida así que pues nada como como venía diciendo esta intérprete escritora cantautora bailarina filántropa de huesadora y coleccionista de huesos sacó un tema nuevo el cual no lo escuché todavía 12 millones de visualizaciones tiene y salió hace bueno no sé cuándo salió hace dos semanas algo así algo así maría becerra sacó un tema que se titula automático lo único que vi fue alguna entrevista que va atrás y se le ocurrió en el supermercado esta canción que no tiene nada que ver porque a michael jackson billy james se le ocurrió en el auto yendo quien sabe a dónde así que vamos a ver qué podemos esperar de este automático de maría becerra ustedes seguramente ya lo escucharon pero yo no tengo ni la más puta idea de cómo es el vídeo ni la canción vamos vamos con ello me suena muy Need for Speed las primeras imágenes no? Need for Speed porque tenía una cicatriz en la cara bueno un personaje andrógino no? no sé por qué hay muchos vídeos en donde en donde utilizan como personajes andróginos para para desempeñar ciertos papeles no? sigo sin entender por qué las cicatrices porque todo el mundo tiene cicatrices es algo futurista capaz no sé estamos en el horno el mundo se hizo mierda y lo único que sobreviven son los mecánicos un carburador no sé qué es eso un carburador un turbo como se siente si rebotan los neumáticos a 150 aunque no haya prisa y que solo sean testigos los parabrisas yo asumo que ya arrancó con el estribillo no? porque eso tiene aire de estribillo ahora le tiene un rulemán porque los antenican están cambiando piezas es como que no hay más nada en el mundo el único que queda es esto o es una mafia che el lindo perfil quedó igual ya es como una mafia de autos no? tipo Need for Speed ¿se conocen el juego? por supuesto ahora siempre y siempre lo bueno es que siempre son letras constructivas no? bueno dígame usted si me permite que lo deparate quiere que el cinturón te lo desate damos luz verde esta buenisimo el video me parece que esta espectacular no para esta canción que la verdad no es otra canción más de lo mismo vamos eh buen outfit igual eh no entiendo que pasado? me gusto este bailecito Ahí no entiendo Pon La primera imagen que uno ve Es María Becerra Tapándose Y de repente ¿Qué hace la cámara? Se mete por el ano De María Becerra Y sale dentro de otra cosa No entiendo Me parece muy muy O sea, está buena la idea Pero me parece desafortunadísimo El cambio de escena Ahí, pum Y de repente el zoom lo hace Buenísimo el efecto de los vidrios Buenísimo el efecto de los vidrios Me hace acordar mucho a Primer emotion de O emociones privadas De Ricky Martin Con una rubia, no me acuerdo Que ella o que ella Algo así Que también Era todo como en cámara lenta Los vidrios rotos Flamas Blah, 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 blah Pon, pon Tiró ahí Incomodísimo Vamos de vuelta con el pasaje Por el intestino De la bailarina Y dentro del auto Nos armamos un party Los cuerpos bailando Al ritmo de dale, don, dale Tanto grito Que se rompen los cristales Es que te está alterando Mis signos vitales O sea, me parece que menos Hubiera sido más Porque Rayar es la No sé Me parece No sé Demasiado vulgar Vulgar sería la palabra No sé El rojo A María Becerra Le queda muy bien Yo creo que tiene Y es como que Bueno, y el corte de pelo También es como que Hace juego Con lo que es ella, ¿no? Con la estética Que le quieren dar Al menos Sigo sin entender Una competencia Es esto No sé Se supone que chocaron Los autos ¿Dónde carajo está la competencia? Esa cual queda menos Menos achatado No entiendo carajo Hay algo en la matrícula Que pasa tan rápido La nena automática De nada No dice nada No hay nada Chocan Como unos boludos Esa se siente feliz Porque se hicieron bolsa No, no Es lo que quiero Lo que se destaca No O está triste No entiendo No, no No, no Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Se donde no Yo no sé esta tendencia, a ver, me chupa huevo la, 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 como es el rumbo sexual o ideología de cada quien. Pero es como que hay una imposición bastante severa en todos los videos en hacerse los libertarios, ¿no? No mentales, o sea, como que la apertura, el open mind, es como que hay que mostrarlo, es como que si soy open mind y me parece innecesario, sinceramente, me parece totalmente innecesario. Yo creo que se puede decir lo mismo sin ser vulgar, ¿no? Ya te digo, el tema es buenísimo, para bailarlo, si es para bailarlo, buenísimo. El video, si es para otra canción, yo le noto como que falta una línea temporal, falta algo que me cuente una historia, porque esto la verdad no me está contando nada. Viene alguien, intercambia un carburador, un turbo por un rulemán, es como cambiar una moto por un monopatín. Arregla los autos, se chocan, se bajan, se besan. Ya está, es toda la historia que tiene. Y María Becerra no sé qué pito toca en todo esto. Aunque me imagino que va a salir a la luz más el baile que hizo dentro del auto que el video en sí, ¿no? Más allá de que la canción está buena. La canción está buena. Me parece que el video no va con la canción, hay cosas que no sé. Ese viaje por el intestino dentro del coso y terminar saliendo en el auto, tanto lo viro roto, no sé, no, no. Capaz que yo no entendí el mensaje, no sé. No me gustó. Aquí la canción está buena, pero una cosa con la otra no. Demasiada producción para lo que me parece. Gente, nada, no me odien, por favor. Sigan disfrutando de la música, a lo que les gusta. Y lo que no, bueno, me lo dejan en los comentarios ahí a ver qué les pareció. Se me cuidan mucho. Si no estás suscrito, suscribite. Y date una vuelta por el canal que seguramente hay mucha música que no conoces. Y que me podés recomendar incluso bandas o artistas o canciones conocidas y no tan conocidas también. Yo los quiero mucho y nos vemos cuando nos veamos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!